Hola amigos, de lo que dejó la victoria de Ecuador sobre Qatar, Ener Valencia fue elegido como el mejor del partido tras su doblepe. El delantero salió cojeando luego del partido y le preguntaron si iba a jugar el próximo encuentro y esto respondió. Con este triunfo de Latrias en historia, por primera vez siendo la selección en ganarle a la anfitriona en el partido inaugural, en la hinchada ecuatoriana que fueron más de 17.000 personas, una persona de Ecuador así se burló de los cataríes, pero luego se disculpó con una persona de Qatar. Hablando de los hinchas, gritaron queremos cerveza, esto por la prohibición de Qatar por la toma de alcohol. Tras la derrota de Qatar, así estaba el estadio 5 minutos antes del final, casi vacío. Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador, dijo esto luego de la victoria, ganamos el partido más importante del mundial. Era el partido más importante no solo por el arranque, sino porque era el local. La vino tinto por amistosos venció 2 a 1 a Siria, con el segundo gol en su segundo partido de Ernesto Torregros al minuto 3, y gol al 50 de Salomón Rondón, en el último partido de la selección en 2022, un 2022 con 5 victorias, 4 derrotas y un empate. Nuestro sueño es ir al mundial, hoy comenzó el mundial, y nosotros no queremos estar jugando amistosos, dijo Ferraresi luego del partido. Y Torregros dijo esto. Me siento bien porque hice gol así en los primeros minutos, y me siento bien porque ganamos. Dije el otro día que íbamos a jugar para ganar, porque el míster nos dijo que era así, iba a ser así este partido, y ganamos. Así que estoy feliz por esto y por el gol. Volviendo al mundial, mañana lunes juega Países Bajos contra Senegal. Las dos selecciones no cuentan con sus estrellas. Mane afuera del mundial, y Depay afuera de este partido. Sobre esto el técnico neerlandés Van Gaal dijo esto. Echamos de menos que Memphis juegue de titular, y que Mane pueda participar. La cuestión es, ¿cómo solucionaremos eso ambos equipos? Mane es un futbolista especial, ya lo quise como entrenador del Manchester United. Soy fan de Mane. Puede marcar la diferencia. Sobre las aspiraciones que tiene la naranja en este mundial, dijo esto. Creo en este grupo de jugadores. Espero más que el tercer puesto de Brasil 2014. Podemos ser campeones del mundo. Otro partido que se jugará mañana lunes, es el Gales contra Estados Unidos. Y previo a este encuentro, Gales volverá al mundial luego de 64 años sin estar. Gareth Bale dijo esto previo al encuentro. Es una sensación espectacular. De pequeño soñaba con ver a Gales en un mundial. No tenemos excusas. Hemos puesto el corazón entrenando. Y mañana es el día del partido. Será difícil, pero ojalá sea un gran espectáculo y podamos ganar. Iker Casillas con este tuit llenó de elogios a Cristiano Ronaldo. La gente cuando habla de Cristiano no puede olvidar tan rápido lo que ha hecho. Si quiere se lo recuerdo yo. Además que va a seguir haciendo mucho más. Ya quisiera tenerle yo siempre en mi equipo. Tiene cuerda para jugar al más alto nivel. Es un fuera de serie. En torno a la selección española, Pedri habló de Luis Enrique. Dijo que quiere que se quede luego del mundial. Por mí ojalá que siga porque es un entrenador que nos aporta mucho. Ojalá siga muchos años más. Pero es una decisión que tiene que tomar él y la federación. La selección de Portugal ya pudo entrenar con el grupo completo. Con Cristiano Ronaldo que superó la gastritis. Y estará en el primer juego contra Gana el día jueves. Eduardo Camafín gano participó en el último entrenamiento de Francia. Por unas pequeñas molestias en los aductores. Que no son graves de acuerdo al diario AS. Varane volvió a entrenar por separado. Y no estará contra Australia. Antes del debut de Brasil. A la espera de saber si Vinicius será titular o no. Esto dijo su compañero Eder Militao. Vinicius es un gran jugador. Pero la selección tiene grandes jugadores. Tite es el que tiene que decidir. Y lo que decida está bien. Para el partido Bélgica-Canada del día miércoles. Romelu Lukaku no estará. A día de hoy no entrenó con la selección. Sufre una distensión del tendón de la corva izquierda. Por parte de Canadá. Alfonso Davies tiene un golpe en la rodilla. Y estuda para jugar contra Bélgica. Apenas hoy llegó a Qatar. Con este golazo de David Alaba. Austria ganó 2 a 0 Italia por amistoso. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse. Darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. Un saludo. Perdón en el video. El vino. Suscríbete. Todo el video. Si no hay líder, La segunda interrategia. Deado. El vino. Detáенный. ¡Gracias!